Tienes que caminar con Dios, para que Él pueda pensar en el espíritu de muerte que te salvea. Hay un espíritu de muerte que es más alto, que viene de Satanás y no de él. Dios tiene vida y abundancia para ti. Pero Dios quiere que tú camines con Él de corazón, y que te olvide de las cosas del mundo. Porque este es Dios, porque Dios quiere decirte, ayudarte, que a añadir, añadir algo que te diga. Gama, shuru, asagunde, gamaso. Su, dana, otodo, gozata, gavacata, gavaceta. Kibando, gozata, gavacato, gavacata, gavaceta. Hay una unción, hay una unción fuerte en este caso. Álvaro, sataná, álvaro. Dios tiene cosas nuevas para ti, dice Dios. ¿No te imaginas lo que Dios va a hacer contigo, tu mano, para hacer de bendición? Tu boca va a hacer de bendición, para unificar en su nombre. Camina con Dios. Firme con Dios. Y vas a ver su gloria. Hay una unción muy bien. Llevártela mano. Después de tu oración, puedes salir cantando. Tiene una liberación fuerte para ti esta noche. Una liberación fuerte. Dile conmigo, Señor. En esta hora. Primera noche de campaña. Yo que sigo una unción. Una unción de liberación. Una unción que rompe cadenas. Una unción que nos fortalece. Una unción que te levanta. Una unción que te anima. Una unción que te motiva a cagar contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo recibo. En el nombre de la unción. Y en esta campaña. Dios me lleva a otro nivel. En el nombre de Jesús. Dile conmigo. Unción de Dios. Pensa sobre mí. Tenga tus ojos. Ahí viene una unción fuerte. Tenga tus ojos. Tenga tus ojos. Unción de Dios. Pensa sobre mí. Ahí viene. Ahí viene. Y viene un mirado para ti. Ese es lo que va a ser sanado esta noche. En el nombre de Jesús. Pensa sobre ti. Hay una unción. Dile conmigo. Unción de Dios. Pensa sobre mí. Ahí está Dios. 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 Ahí está el piso ya. Ya lo que está sanando. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios tocando. Ahí está Dios poniendo cadenas. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está don sueño Dios. Más droga de Cadena. Ahora paga los patrios. Ahora는sticka. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está rompiendo cadena, ahí está hypnotizando, ahí está entrenando, una gamaclatura, una gama, un bama, una gama, una gama, la gama, otra gente, la REM, la producción la producción la producción llenando, 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 llenando juega con la oportunidad, juega con el salvo juega con la luz, juega con la presión la producción la producción la producción la producción que esta rompiendo cadena ahí esta Dios ahí esta Dios se está metiendo fuerte aquí se está metiendo fuerte aquí se está metiendo fuerte se está metiendo fuerte una maraca una maraca una maraca ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!